Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la CPDH, dio a conocer que preocupa que excarcelados continúen exiliándose producto de la crisis, ya que estos no pueden tener un empleo debido a que son asediados y también lo hacen para no poner en riesgo a sus familias. Que inmediatamente que consiguen trabajo, la policía cede al lugar a donde les proporcionaron trabajo y que justamente por eso los despiden al día siguiente. Hemos tenido denuncias donde manifiestan que están siempre enfrente de su casa, nos traen video, nos traen las amenazas que reciben. Entonces realmente es una tortura vivir de esa manera a una persona que está completamente asediada, está completamente sin poder salir, sin poder realizarse, ejercer su vida, ser feliz. Estas personas realmente lo que hacen es todo lo humanamente posible para intimidar a la familia y no solamente a la familia de la persona que es excarcelada, sino todo tipo de contacto, toda persona que tenga un tipo de contacto dentro del núcleo reciben amenazas. Entonces a veces las personas toman la difícil decisión de tener que irse fuera del país justamente por este tipo de razones para no seguir poniendo en riesgo tanto su libertad, su vida, como también la de sus familiares y todas las personas que se acercan a darles una mano, un apoyo a estas personas que han salido del sistema penitenciario por razones políticas y que de hecho viven un asedio bastante difícil todos los días. Sequeira agrega que la situación que se vive en el exilio es difícil. Estamos claros de que la vida de la persona que está fuera del país es difícil, o sea sin recursos, sin apoyo familiar, sin tener una mano amiga y muchas veces sufrimos mucha discriminación por parte de las personas que no conocen realmente la historia. De igual manera o en este caso también podemos ver de que los costarricenses a pesar de que sí que están claros de la situación en la cual estamos viviendo, ellos a veces sienten de que nosotros lo que hacemos es llegar a robar su trabajo, su comida, sus oportunidades y realmente no se dan cuenta que los nicaragüenses no tenemos la intención de quedarnos en ese sitio. Nosotros queremos estar en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.